¿Qué onda vagos y pequeñas bicheras? Pues en este video ustedes van a conocer un poquito más acerca de cómo debemos de prepararnos y qué debemos de tomar en cuenta cuando nuestro gecko leopardo está en su proceso de glicis o muda. Quisiera enseñarles primero que la muda no es exclusivamente de los reptiles, también diferentes artrópodos tienen este proceso de muda, ¿de acuerdo? Pero en la biología a este proceso de muda que tienen muchos ejemplares se le conoce como ecdisis, que es el proceso de mudar o de despojarse de una estructura que los recubre. Este proceso de ecdisis, la palabra, se acuñó por primera vez en 1854 en Estados Unidos. Nosotros también como seres humanos vamos a estar mudando de piel, pero no vamos a mudar de piel como los reptiles. Nosotros vamos a mudar diariamente y vamos a desprender pequeños pedazos de piel, que es la queratina muerta, y vamos a poder cambiar constantemente de piel. Por su parte, los reptiles, en este caso los geckos, van a estar mudando periódicamente su piel, y no lo van a hacer como nosotros diariamente, lo van a hacer en una etapa, que en esta etapa es la etapa de la eglisis, y van a mudar completamente como si se estuvieran quitando un suéter. Aunque no neguemos que a muchos de nosotros nos encantaría mudar como reptiles. Bueno, en el caso de los geckos jóvenes que no tienen más de un año, ellos van a estar cambiando o mudando constantemente de piel aproximadamente cada semana. Esto va a depender obviamente de su metabolismo. Por su parte, los geckos adultos van a tardar más en mudar, aproximadamente de un mes a mes y medio tardarán en mudar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando un gecko empieza a mudar? Observamos su cabeza un poquito más blanca. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero antes de que observemos que nuestro gecko está mudando? Principalmente tener diferentes texturas en nuestro terrario. Al tener diferentes texturas en nuestro terrario, constantemente el gecko va a poder estarse raspando con estas texturas y con ello mismo va a desprenderse de la muda más fácilmente. También lo que necesitamos es generar un poquito más de humedad. En un tupper, en un escondite, colocar lo que es pit moss, dejarlo en el área fresca y que el gecko, pues bueno, ya se acomode ahí. O bien, podemos aspersar con un poco de agua nuestro terrario para que aumente la humedad. Ya cuando esté en su proceso de muda de crisis, no lo manipulen, por favor, porque él se va a sentir bastante incómodo si lo hace. Cuando están en este proceso, se empiezan a notar un poco opacos, inclusive podríamos decir que lechosos, al igual que con las serpientes. Hay lo importante, en esta etapa muchas veces no quieren comer. ¿Qué sí les recomiendo? Dejarles diferentes texturas para que ellos mismos se rocen y puedan quitarse la muda por sí mismos. Y otra cosa, no se preocupen si su gecko leopardo se come su muda. Les sirve para que ellos se alimente, tienen suficientes nutrientes. Y en la vida silvestre les sirve para evitar que los depredadores los encuentren y se los coman. Una vez que ya hayan pasado completamente su proceso de muda, pues bueno, ¿qué sí tienen que estar haciendo? Revisar que no haya muda retenida en la cola de su gecko, junto con las patitas y los dedos, e inclusive en los párpados de sus ojos. ¿Qué sí tienen que hacer? Colocar un poco de agua e inclusive ya alimentar a su gecko como normalmente lo hacen, para que disfrute su vida. Y muy bien, vagos y pequeñas bicheras, espero el video les haya sido de utilidad. Si ustedes han tenido alguna dificultad con sus geckos leopardo en el proceso de muda, déjenoslo saber en los comentarios. O bien, si ustedes tienen algunas estrategias diferentes a las que les mencionamos en este video, de igual manera, déjenoslo saber en los comentarios. Y muy bien, vagos y pequeñas bicheras, yo me despido, no me despido sin antes mencionarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Pequeñas bicheras, ahora yo sí me despido, pero no me despido sin decirles como cada semana que, esto es Información que Cura. ¡Gracias!